El himno nacional de la República de Colombia es la composición musical patriótica que representa el país y junto con la bandera y el escudo son nuestros principales símbolos patrios. Estaba conformado por un coro y 11 estrofas y su letra fue escrita por el presidente Rafael Núñez. Inicialmente, Núñez lo escribió para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia de Cartagena, ocurrida el 11 de noviembre de 1811, y lo nombró himno patriótico. En 1887, el italiano Oreste Sindicci, a petición del presidente, compuso la melodía. Fue presentado a la audiencia el 11 de noviembre de 1887. Su popularidad fue creciendo de tal manera que fue declarado himno nacional de la República Colombiana el 18 de octubre de 1920. Gracias por ver el video.